oye y por fin tenemos misiones nuevas tenemos la parte 2 del asalto a la plataforma y vamos a tratar de hacer obten información de bombardera renegada y oxy acá en el mapa pueden ver que están fijadas las dos partes del mapa así que vamos a tratar de hacerlo rapidito y aquí encontramos a oxy vamos a hablar con él para que nos dé información y luego vamos por la bombardera renegada a bien lejos del mapa así que vamos rapidito antes que llegue la tormenta muchachines y aquí vamos llegando al sector donde se encuentra la bombardera renegada hay gente lo siento ya y aquí estaría la bombardera renegada vamos a hablar con ella para que me dé la última información y así completar esta misión misión completada tiene un auto es mejor que yo me vaya de este lugar recuerda dejar su like y suscribirse bye bye adiós